Hola, quiero hablaros un poco sobre los signos radiológicos que se pueden dar en una patología como la osteopatía de pubis. Lo primero que os quiero mostrar es lo que sería un pubis sano, que podría ser este de aquí o este otro de acá. Lo que caracteriza al pubis sano es que los rebordes del pubis, toda esta línea de los dos extremos de las dos ramas pubianas, están lisas, no tienen rebordes, ni dientes de sierra, ni tienen un emblanquecimiento, que es una zona en la que se acumula mayor cantidad de calcio. Como podéis ver, por ejemplo, en esta otra radiografía, en la que veis en esta rama pubiana toda esta zona blanquecina y que la línea del pubis tampoco es recta, sino que veis que tiene rogosidades e incluso agultamientos. En este caso también veis como hay osteocitos, picos, formaciones. Se ve que ya es un pubis seguramente de una persona mayor. Además, bueno, si vemos el resto de la placa, pues vemos que hay numerosos signos que hablan de ello, de que puede ser una persona mayor. Podemos ver aquí otro caso de una degeneración de la sínfisis cubiana, donde veis también esta rama pubiana, que ya ha perdido esa cierta linealidad que tiene un pubisano. Aparecen estas irregularidades en su forma, pueden aparecer incluso geodas, que son manchas negras donde ha habido pérdida de hueso. Y bueno, creo que eso es todo lo que os puedo decir sobre los signos de la osteopatía de pubis. Lo que os quiero añadir por último es que estas personas que aparecen en estas radiografías ni mucho menos tienen por qué tener osteopatía de pubis. Ni esta, ni esta otra, porque probablemente sean personas mayores que lo que presentan es sencillamente un envejecimiento. Obviamente, si jugaran al fútbol, el pubis seguramente les molestaría. Y bueno, pues con eso termino y espero que os haya servido para aclararos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.